En este video veremos cómo conectar tu Canon M50 al telescopio. Para esto necesitamos seguir dos pasos. El primer paso es conectar físicamente la cámara con adaptadores al telescopio y el segundo paso es configurarla para que tome las fotos. Nosotros utilizaremos el Nexstar 5SE. Primero necesitamos el adaptador tipo T que va conectado directo al telescopio. A este adaptador le añadimos uno para cámaras tipo Canon. Finalmente necesitamos otro adaptador que nos convierte de Canon estándar a Canon M que usa la M50. Ahora sí podemos conectar nuestra cámara al telescopio. Comenzamos retirando el objetivo del telescopio. Lo guardamos en un lugar donde no capte polvo. Ahora colocaremos el adaptador tipo T junto con el adaptador Canon ya instalado. Hay que ajustarlas firmemente sin dañar la rosca. Ahora agregamos el adaptador tipo M. Una vez que se encuentra la posición correcta, entra muy fácilmente. Ahora colocamos la cámara. Primero retiramos el lente presionando el botón que está del lado derecho. Es recomendable hacer este paso al último para que la cámara esté expuesta lo menos posible. Y listo, la cámara quedó conectada. Ahora el paso 2, configurar la cámara. Primero la encendemos. Nos metemos al menú. Buscamos la configuración de la cámara. Elegimos Custom Functions. Y buscamos la tercera opción. Release Shutter Without Lens. Esto nos permitirá tomar fotos sin lentes o lentes que no reconoce. Elegimos la opción Enable. Y listo, tu cámara está lista para tomar fotos con el telescopio. T danke para tomar fotos. Tne es un tiempo fácil, pero no reconoce. Entonces, la cámara loractica está en estado. Dos sentadas. treいる con 2% pumps. Trenemos saída. La farmacia pastarlada del mercado que le lleve dentro de todos los casos es mejoralar. uitosbing снится con alguien truante nuevo. Gracias por ver el video